Esta es la historia de un joven guerrero nacido en el margen africano del río Gambia. Era de ascendencia mandinga. Entre 1709 y 1711 fue capturado y vendido en la América anglosajona durante un periodo en el que los ingleses incorporaron muchos esclavos africanos en lo que conocemos hoy como Norteamérica. El joven logró escapar. Por un tiempo se refugió con los nativos que lo acogieron como un hermón. Cuando estuvo preparado para su marcha, le ayudaron a llegar a la Florida española donde logró la libertad al amparo de la tierra protegida. Los territorios españoles eran un santuario que daba protección a los esclavos que lograban huir de las plantaciones inglesas concediéndoles la carta de libertad. Tras la infernal huida, una vez a salvo en la Florida española, juró derramar hasta la última gota de su sangre por la gran corona española y la Santa Fe. Y se bautizó con el nombre de Francisco Menéndez, entrando a servir en las milicias territoriales como uno de los más fieros enemigos de los ingleses.